Bueno, en un momento en el cual, hace varios años, en la práctica, empezamos justamente como a investigar sobre este tema de comunidad, ¿no? O sea, que era, para no tomarlo simplemente como un lugar de trabajo, digámosle, sino como, bueno, ¿qué nos puede aportar esta noción para pensar las prácticas? ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de ahí fuimos viendo distintas cosas y hoy tenemos un puesto realizado, dos miradas, una mirada que tiene más que ver con la comunidad, después de todo esto lo vamos a ir explicando, ¿está bien? Más que ver con la comunidad como algo sustancial, ¿está bien? Y una mirada más en términos de una cierta propiedad compartida, una mirada de la comunidad más en términos de algo en común, o más que algo en común, de lo común. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta idea, por ejemplo, de lo propio, de la propiedad, va a ser central para dividir aguas, si se quiere, entre estas posibles miradas, donde en una o en otro podemos ubicar distintos autores, ¿está bien? Lo mismo que la idea de que la comunidad es una sustancia, es algo sustancial, es algo concreto, y que la comunidad es algo insustancial. Jorge. Algo que no tiene una conflictura. Sí, dale. ¿Están preguntando algunos si podés repetir esto de las miradas que justo se entrecortó y algunos se escucharon por la mitad? Bien. Voy de vuelta. Con esto les estaba diciendo de las miradas que nosotros intentamos establecer, ¿sí? Una mirada tiene que ver más con una noción de la comunidad como una propiedad, como algo que se tiene y por lo tanto se puede compartir, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, aparece todo esto que ustedes marcaban ahí. Se comparten intereses, o sea que hay un algo, que son los intereses que se comparten. Se comparte una cultura, se comparte un espacio o un territorio, se comparte una norma, ¿está bien? Es un algo, es una cosa, si se quiere, que tienen aquellos que están en comunidad y que la comparten, ¿está bien? Entonces aparece ahí la noción de propiedad, o sea de algo que le pertenece a cierto conjunto de individuos, ¿está bien? A su vez, esa comunidad se presenta como algo sustancial, ¿sí? Como una sustancia, en términos de que es concreta, ¿sí? Son estos, estos que comparten determinado territorio, estos que hablan determinado idioma, estos que tienen determinada historia, o que comparten determinada historia o suceso, ¿está bien? Entonces, es una comunidad concreta, una comunidad realizada, si se quiere, ¿está bien? Por otro lado, en otra mirada, con respecto a la noción de comunidad, podemos ubicar, si se quiere, lo contrario a lo que estábamos diciendo recién. O sea, una noción de comunidad que es insustancial, o sea que no tiene sustancia, no es algo que podamos determinarlo concretamente y realizado en cierto conjunto de individuos, o en cierto espacio geográfico delimitado, o cuestiones por el estilo, ¿está bien? Sino que no tiene, sino que piensa la comunidad desde un lugar insustancial, desde un lugar donde, vamos a decir así, no existe en forma realizada ese conjunto de individuos, ¿está bien? Pero que opera la noción de comunidad. Y a su vez también, donde lo que está como fondo es la noción de lo común. Pero no lo común como algo que compartimos, porque ahí nos pasaríamos a la otra mirada, compartimos un interés, una historia, o sea, compartimos algún tipo de propiedad, sino lo común en términos de lo impropio. O sea, lo común es aquello donde no hay propiedad, ¿está bien? Donde lo que justamente falta es propiedad. Por lo tanto, no hay un algo para compartir. La comunidad no es algo donde se comparte, si se quiere, sino que, vamos a decirlo así, es algo a lo que estamos convocados todos. No porque nos suma algo, no porque nos da una historia, o nos da una identidad, o nos da un espacio geográfico, o nos da una cultura, todo eso suma, nos da, sino porque nos retira, porque nos saca, porque nos convoca a un espacio, a un lugar común. ¿Está bien? De todo eso vamos a trabajar varias clases, o sea, que no necesitamos más que eso por ahora, ¿está bien? Pero estas dos miradas, esquemáticamente, esto es un esquema, obviamente, bastante, si quiero, cero, ¿está bien? Pero en estos dos esquemas nos permite ver dos lógicas diferentes para entender el concepto de comunidad y cómo ellas operan. En ambas miradas, en ambas miradas, no hay, si se quiere, algo, una única forma, si se quiere, y eso lo vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Pero sí están, si se quiere, en todas las formas de entender la comunidad como una sustancia o como una propiedad, que vamos a ver desde la antropología, la psicología, o la sociología, por ejemplo, con algunos autores que vamos a ver ahora, se comparte esa noción. Más allá de que entre unos y otros hayan diferencias, se comparte o los anuda, si se quiere, esta idea de que hay una comunidad y de que esa comunidad implica compartir determinadas cosas, ¿está bien? Y por el otro lado, quizás más volcado a nociones, a filósofos y especialmente contemporáneos, lo que los anuda es justamente lo impropio, lo insustancial, pero también hay diferencias entre distintos filósofos para pensar el tema de la comunidad, ¿está bien? Ahí me preguntan un ejemplo de la comunidad sustancial. Eso, porque no podría dar un ejemplo que se pueda entender sin haber abordado conceptualmente esto, ¿está bien? Porque generalmente no es lo que tenemos como imagen. Si ustedes ven, todo lo que propusieron por el chat como noción de comunidad, refieren básicamente a esta primer mirada de la comunidad como algo sustancial, como una propiedad que se comparte, ¿está bien? Se corta, no se llevó a escuchar. Vuelvo. Bien, ahora se escucha bien o se sigue cortando. Ahí está, bien ahí lo que aporta. No sé cuál compañero o compañera de la Prado. Te fui yo, Jorge. Bien, no sé, porque no me aparece el nombre. Aparece sala 6. Bueno, quedarnos con estas dos cosas, ¿está bien? Que ahora vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Vamos a arrancar por, y de vuelta, son elaboraciones, estas dos miradas, digamos, que estamos proponiendo, que proponemos nosotros, básicamente, ¿está bien? Para organizar la discusión. Pueden haber otras, ¿sí? Bien. Nosotros vamos a proponerles ahora algunas de estas miradas de la comunidad como algo sustancial o como una cierta propiedad. Y las vamos a ir poniendo en discusión entre unas y otras, ¿sí? Aunque todas estén por ese mismo eje, pero las vamos a poner en discusión unas y otras y vamos a ver qué es lo que nos dicen, digamos, esas miradas sobre comunidad. Y, en algún sentido, nos va a permitir visualizar eso en la práctica luego cuando estemos en el territorio, ¿está bien? Bueno, muy bien. Vamos a empezar con un historiador que es contemporáneo, pero fallecido, que es argentino. Se llama Ignacio Lecovich y su compañera Cristina Corea, que también falleció con él en un accidente de lanchas allá por el 2004, creo que fue. Pero, bueno, el texto que está ahí, que ustedes lo tienen, que ya algunos lo descargaron por lo que veo, es la comunidad entre lo público y lo privado, ¿sí? ¿Está bien? Si lo pueden descargar o si lo tienen ahí en la computadora, si quieren abrirlo, porque vamos a ir viendo algunas cosas de ese texto. Es el texto de Ignacio Leucovich, La comunidad entre lo público y lo privado. Bien, ahí lo que va a plantear como aspecto general, ¿sí? Para, global, para entrar en el texto. No, el de los CAIF, no. Para entrar en el texto es que va a intentar, él como historiador que es, se va a plantear que la comunidad o la noción de comunidad está en un tránsito desde el ámbito de lo público, como podía estar en las polis griegas, ¿sí? Al ámbito de lo privado, que es las formas en las cuales especialmente los estados representan a las nuevas formas de comunidad, ¿sí? Va a establecer como esa discusión y ahí va a, vamos a decir así, a reivindicar la noción de comunidad como sujeto político y artífice de su propia historia, su propio recorrido, ¿está bien? Va a ser como ese recorrido durante, general, digamos, durante el texto, ¿sí? Entonces va a decir en un primer sentido, ¿sí? Que si bien hoy en día la noción de comunidad viene siendo bastante utilizada y ustedes lo pueden ver a diario en distintas cosas, muchas cosas se nombran como comunitarias, ¿sí? Va a decir que eso es posible porque la noción de comunidad gana, si se quiere, campo en el, primero que nada, en el campo de las representaciones, o sea, se puede hablar de la comunidad, ¿no? Como una representación, como algo abstracto y eso permite hablar de la comunidad para aquí y para allá y establecer distintas políticas desde un imaginario, si se quiere, que podamos tener con respecto a la comunidad. Y otra cosa que sucede o que ha sucedido en la actualidad es la adjetivación de la noción de comunidad, ¿sí? Dicen estos autores. ¿Qué significa esto de la adjetivación? Que comunidad ya no se plantea en términos de una sustancia, sino que se plantea en términos de algo que adjetiva a otra cosa, algo que adjetiva a otra sustancia. Entonces, por ejemplo, nos hablamos de una... Opa, apareció el PPT. Algo que legitima, entonces, perdón, algo como un adjetivo, algo que adjetiva, ¿sí? A otra sustancia. Entonces, por eso aparece, por ejemplo, ahí participación comunitaria, diagnóstico comunitario, aulas comunitarias, lo que querramos comunitario. A mí lo que aparece como sustantivo y central es o comunitario, por lo tanto es un tipo particular diagnóstico, pero lo central es el diagnóstico. La planificación comunitaria, entonces la planificación es sustantivo y es adjetivado como comunitaria, o sea, que implica un tipo particular de planificación. O sea, que la noción de comunidad se utiliza para adjetivar, pierde sustancia, en términos de que se utiliza como calificativo de lo que sí es sustancial, que es, por ejemplo, la planificación, el diagnóstico, etc. ¿Qué pasa de ser? Si fuese sentida como, o pensada como sustantivo, sería, dice Leucovis, planteada como sujeto, pero cuando pasa a ser simplemente un adjetivo de otra cosa que es lo sustantivo, esa otra cosa se torna sujeto y la noción de comunidad se torna objeto, ¿sí? Porque simplemente es una forma de calificar o a lo sustantivo, ¿está bien? Ahí dice, la fortuna del término en el PPT, que creo que están viendo todos, supongo yo. Jorge, una síntesis de lo anterior que dijiste que se te encortó un poquito. Ah, está bravísimo esto, irá la síntesis. Sí, muy poquito. Esto último que estás diciendo, que fue lo que se entrecortó. Bien. Leemos la cita y lo engancho, porque en la cita acá aparece esto que se había entrecortado, ¿sí? Dice, la fortuna del término comunitario ha venido determinada últimamente como adjetivo que califica a otro término más sustantivo, enfoque comunitario, perspectiva comunitaria, abordaje comunitario. Lo sustancial, lo sustantivo, se ha desplazado de la comunidad al enfoque, a la adopción de una perspectiva, al abordaje. Los tres términos tienen algo en común. No hablan desde la interioridad de una comunidad que efectivamente se constituye a sí misma como comunidad, sino desde un exterior estatal, representativo o instrumental que considera aquello como un objeto propio. O sea, que haya devenido en adjetivo y ya no sea lo sustancial la comunidad, sino que simplemente sea lo que adjetiva a otra cosa que es lo sustancial, que es, por ejemplo, como dice acá, la perspectiva, podríamos hablar del diagnóstico, del aula, de lo que sea, que lo adjetivimos como comunitario, que haya devenido en adjetivo, hace que la comunidad haya devenido en objeto problema. ¿Está bien? Ya no como sujeto, sino como el objeto de otra cosa que es lo sustantivo. ¿Sí? Que es el abordaje, el enfoque que le damos a una política, etc. ¿Está bien? Bien, que hable más lento. A ver si no se corta el audio. Perfecto. Muchas gracias. ¿Se entendió ahí? Algunos sí, algunos no. Para los que no, ¿qué es lo que no se entendió? Así lo repasamos ahí. Pueden animarse a hablar, ¿eh? Reexplico una cosita más capaz para ver si se comprende. Lo que dice el coach es, la comunidad, como sustantivo, por ejemplo, como lo acabo de pronunciar ahora, la comunidad, ¿está bien? Es sustantivo gramaticalmente, ¿está bien? Es sustantivo. Se torna sujeto. Es la comunidad que se presenta. ¿Está bien? Ahora, cuando pasa a ser adjetivo, gramaticalmente, ¿está bien? Es cuando, por ejemplo, digo, para nombrar algo, ¿no? Planificación comunitaria. Ahí la palabra comunidad, la referencia a comunidad, es como adjetivo. ¿Está bien? ¿Sí? Es un calificativo de lo sustantivo, que es la planificación en este caso. La planificación aparece como sustantivo, comunitaria y comunitaria aparece como adjetivo, ¿está bien? En ese corrimiento de la noción de que lo comunitario o la comunidad es básicamente una forma de trabajo, trabajo, una forma de planificar, una forma de diagnosticar, una forma de una política concreta, ¿está bien? La comunidad deja de ser, de tomar protagonismo, si se quiere, de estar en el lugar de lo sustantivo y pasa a estar en el lugar de lo adjetivo. O sea, la comunidad es solamente un objeto que me determina una forma particular de trabajo mía. ¿Está bien? Lo importante sigue siendo la planificación, que es lo sustantivo, pero comunitaria. O sea, para este objeto problema que es esa comunidad, mi planificación tiene que ser pensada comunitariamente, ¿está bien? O sea que la comunidad no es más que un objeto que me va a hacer a mí tener una forma de intervención particular, ¿está bien? Entonces, cuando yo pienso así la comunidad, no la pienso como sujeto, ¿sí? Sino que la pienso como objeto, ¿está bien? Bien, ahí va acotando Lorena también por el chat, perfecto. Bien, seguimos, ¿sí? Dice Leukovic, esto no está en el PPT, pero más adelante en este mismo texto, dice Leukovic, en el punto 7, para aquellos que ya dejaron el texto y lo pueden estar viendo, en el punto 7, vieron que va teniendo distintos puntitos, está el apartado 1 y empieza 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 7, ¿está bien? En ese mismo apartado 1, el 1 con los números romanos. Por el chat preguntan, ¿y cuando habla de la representación del término comunitario? Ana Lucía, ¿a qué te referís un poco con la pregunta? No sé, respondo un poquito capaz que eso, que lo dije al pasar al inicio, está bien. Cuando habla de que el término prolifera en el campo de la representación, dice Leukovic, es que justamente se abstrae el término, se abstrae de la comunidad concreta que se presenta, no en el campo de la representación, sino en el campo de la presentación misma, ¿está bien? O sea, uno abstrae, saca el término, si quiere, comunidad, de la comunidad misma que lo está, que se está autoproclamando, si se quiere, como comunidad, o sea, de la presentación misma de determinada comunidad, para poder hacer con ese término lo que... Técnicos, especialmente... Pueden hablar de la comunidad para acá, la comunidad para allá, la comunidad esto, la comunidad aquello, ¿está bien? Hablar sobre la comunidad, sobre una idea de comunidad, ¿está bien? Entonces ahí el término fácilmente tiene proliferación, todo el mundo habla de la comunidad, vamos a decir, Leukovic lo que dice es, en pocas palabras ahí, todo el mundo habla de la comunidad ahora, ¿sí? Prolifera por todo el mundo académico, ¿está bien? Bien, cualquiera habla sobre la comunidad, pero cuando lo están haciendo, lo están haciendo olvidándose de que hay una comunidad concreta, ¿sí? Que es de donde realmente sale la noción de comunidad, digamos, ¿sí? En el campo de la presentación misma, cuando la comunidad se presenta como tal, ¿está bien? Y como no tiene ese anclaje, el concepto representativo de la comunidad abstracto que prolifera, no tiene un anclaje práctico en el campo de la comunidad, pueden decir cualquier cosa, ¿sí? Que no necesariamente se corresponda con lo concreto y lo real, si se quiere, de la comunidad, ¿está bien? Eso es lo que dice más o menos, Leukovic ahí con respecto al campo, a que prolifera en el campo la representación. Bien. Entonces vamos al puntito 7 ahí, ¿está bien? ¿Sí? Dice, en el punto 7 dice, para cerrar un poco con esta parte, esta primera parte del texto de Leukovic, el término comunidad se vacía de sentido en ausencia de políticas comunitarias surgidas desde, perdón, surgidas de las comunidades mismas, ¿está bien? Es esto, ¿no? El término se vacía contenido cuando se habla mucho de la comunidad en el campo de la representación, pero sin que surja desde la propia comunidad concreta. Autoafirmadas como tales comunidades, autónomas en su voluntad de organizar su propio recorrido subjetivo. Subjetivo, ¿está? Él va a apelar a la idea de sujeto en comunidad en términos de subjetividad, ¿está bien? De aquellos que se nombran a sí mismos como comunidad. Sigo ahí en el texto. Comunitario, en un caso significa de esta comunidad, en otro para aquella comunidad. La delimitación es clara, dice Leukovic. La comunidad puede ser objeto de políticas, como en los casos ya señalados, o sujeto de políticas, ¿está bien? Él va a decir que cuando está en el campo de la adjetivación, de la representación, la comunidad es un objeto de políticas, ¿está bien? Y cuando está en el campo de la presentación misma, de la comunidad hablando por sí misma, es un sujeto de políticas, porque es la que va a estar tomando decisión sobre su propio recorrido, ¿está bien? Que estas políticas sean buenas o malas, no altera nada a lo esencial. Porque es más saludable que la comunidad esté en posición de sujeto de una política quizá errada y no en posición de objeto de una política quizá benéfica. O sea, lo que está queriendo decir acá es que es preferible que la comunidad haga su propio recorrido, quizás en términos equivocados, pero su propio recorrido siendo sujeto a ser un objeto de una política que quizás le pueda convenir, pero la mantiene en el lugar de objeto, en el lugar pasivo, ¿está bien? Bien. Acá con lo que decíamos anteriormente, ustedes pueden ver que hay una comunidad sustancial que está planteando Leucovis, ¿está bien? También hay una sustancialidad a la capela de que es esa comunidad que habla desde sí misma, ¿está bien? Con esto que, esa mirada que decía, bueno, está claramente posicionada allí. Su particularidad va a tener que ver con esta cuestión de intentar de comprender la comunidad como sujeto y no como objeto, ¿sí? O su apuesta ahí en lo que está diciendo. Luego en el apartado 2 que continúa, ¿van siguiendo ahí? Hay algunas preguntas que se están realizando por el chat. Capaz que está bueno que puedan intervenir en vivo y en directo. Y no solamente hacer uso del chat, que lo podemos ir acompañando, pero ayuda a la dinámica de la clase a ir hablando también. Nico, si te animás a hacerla en vivo, mejor. Ahí, ¿me escuchan? Sí. A ver que voy a prender la cámara, así capaz que está bueno que me vean también. Está bárbaro. No sé, yo no me veo, pero hice la cámara prendida, así que... Nada, la pregunta, creo que un poco con lo último que dijiste, la respondiste. Es en esto de... Yo mencionaba la palabra atención que a veces se genera cuando los profesionales en los diferentes ámbitos que participan, ya sea en una comisión barrial, ya sea en la policlínica, cualquier espacio comunitario, cuando llevan de alguna manera totalmente, entre comillas, su verdad o cuando llevan su conocimiento y eso se choca contra la situación en la que viven los vecinos en los diferentes barrios y muchas veces el saber que poseen y que tienen o que transmiten los profesionales se choca con el saber popular y con la cotidianidad y ahí se genera una tensión bastante importante. Me ha pasado en algunos colectivos de estar que muchas veces es muy difícil manejar esas situaciones. Perfecto. Eso es un claro ejemplo, me parece, en términos de esto que estábamos hablando del planteo que hace el autor, ¿no? Cómo en algún punto esa diferencia y ese llevar una mirada choca con lo que está ahí y muchas veces si se quiere oprime a eso que está ahí lo pone en el lugar de objeto a ser atendido, ¿está bien? Y justamente el autor plantea eso como un problema, ¿no? Está perfecto en esos términos que vos lo estabas diciendo, me parece. Sí. No sé si alguien más quiere aportar algo, compartir algo con eso. Del equipo mismo. Por acá nada, Jorge. Dale nomás. Bien. Daba un tiempito nomás. No se preocupen por los silencios. Damos un tiempito para que si alguien quiere decir algo lo pueda hacer. Bien. Gracias, Nico. De más. Bueno. Seguimos entonces ahí con el apartado 2 que lo que va a hacer en el apartado 2 de este de este texto tiene que ver con una cierta un cierto no voy a decir que un recorrido histórico más allá que él sea historiador porque no lo es. Tengamos en cuenta también que esto es algo un articulito muy breve y presentado en una revista no en una revista académica, digamos, en el año 98 en la revista Campo Grupal o algo así, no me acuerdo ahora el nombre. Está por ahí en la en la biografía. pero lo que va a hacer este segundo apartado es traer va a plantar primero que nada que la noción de comunidad que tengamos actualmente que tenemos en este momento vamos a decir si no tiene nada que ver con la noción que había o se constituía ya en la Grecia antigua que con el tiempo esa noción ha ido variando no es lo mismo la noción de comunidad que pudiesen tener justamente o pudiese existir en la Grecia antigua que la que pudiese existir en el campesinado medieval que la que pueda existir en los estados modernos actuales. Si bien eso va cambiando plantea Leucoids se remite a como ejemplo digamos a la noción de comunidad griega y va a traer un ejemplo específico que es los espartanos ¿está bien? Esparta. Era un pueblo griego y ahí hay lo que va a contraponer si quiere o más que contraponer a explicar durante esta segunda parte es que la noción de individuo especialmente es una noción básicamente moderna va a decir Leucoids no existía el si se quiere o sea no es que no existiera el individuo en la antigüedad pero su noción era una noción que no tenía demasiado peso demasiada fuerza ¿por qué va a decir Leucoids? porque el individuo en la antigüedad se debía básicamente por ejemplo en la antigüedad griega básicamente a la polis ¿está bien? o sea era la comunidad ¿sí? como sustantivamente la comunidad la que le otorgaba identidad al individuo la que le lo hacía pertenecer y le daba sentido al individuo por lo tanto el individuo antes que deberse a sí mismo se debía a la polis ¿está bien? cosa que en la modernidad va a decirle el coach es totalmente al contrario el individuo antes que nada se debe a sí mismo y eso no es casual sino que tiene que ver con el recorrido histórico que ha hecho la sociedad ¿está bien? entonces ahí va en un inicio Leucoids plantear algunas cosas de esa pertenencia a la polis ¿está bien? dice en una parte ahí en el apartadito 2 como como en el tercer párrafo creo que eso por ahí dice si la humanidad de un hombre se define por su pertenencia a la polis estamos hablando en Grecia ¿no? en Grecia Antigua antes que ser un individuo es un fragmento un soporte un punto de la red comunitaria es más un fragmento de humanidad que un átomo fundante ¿está bien? o sea más que constituirse como individuo en la antigüedad se constituían en términos de una comunidad ¿sí? plantea después de hecho plantea un poquito más abajo con respecto al nacimiento y la muerte pero en este caso con respecto a la muerte dice al no haber sido porque plantea que en los espartanos los niños que nacían eran observados por una por los sabios digamos entendieran que ese niño iba a ser un guerrero bello dice le permitían continuar con vida si no lo abandonaban en el monte ¿está bien? o sea lo abandonaban a la muerte o sea y entonces ahí dice Leukovic ahí a mitad de página más o menos dice al no haber sido aceptado por su comunidad el niño ese recién nacido ese individuo no ha nacido para los griegos ¿no? el nacimiento biológico es casi nada respecto del verdadero nacimiento que es la certificación social que lo hace pertenecer a la comunidad o sea Leukovic se puede plantear en los griegos ¿sí? uno podría por lo menos inferir de acá habría una especie de doble nacimiento o sea está el nacimiento si se quiere biológico o sea el acto concreto de de dar a luz si se quiere pero está también el nacimiento social el cual implica una aceptación por parte de la comunidad y en caso de que no fuese aceptado se lo dejaba librado a la muerte ¿no? entonces eso lo trae Leukovic para plantear cómo en algún punto es tan potente la noción de comunidad en los griegos que permite por ejemplo que algo así suceda algo que es impensable por ejemplo en la actualidad está clarísimo ¿no? sin embargo en el modo operativo el verdadero nacimiento de un individuo se daba cuando era aceptado por la propia comunidad ¿sí? bien apunta ahí Ezequiel que el individuo solo va a decir Leukovic solamente se ponía al morir alguien entre los griegos solamente se le ponía el nombre en la lapia o sea se la identificaba cuando era un gran luchador que había dado su vida por la patria ¿no? ese era el que merecía que su muerte quedara identificada o si no en realidad el nombre no era o sea la poca potencia que tenía la noción de individuo ¿no? imagínense que alguien hoy no tenga su nombre puesto en nuestro nombre es con lo primero que nos presentamos ¿no? es más ¿no? soy soy uruguayo montevideano que se yo no se nos cruza por la cabeza y la presentación entre los griegos era al revés ¿no? era el ser de Apolis lo que me identificaba primero antes que mi propio nombre si se quiere ¿sí? bien trae esas formas de mirada entonces de la antigua iglesia con respecto a la comunidad me parece que es un campo ¿no? podría dar como elementos para para pensar cuando o sea especialmente cuando hoy las políticas con respecto a natalidad tienen que ver con la supervivencia biológica de quien nace ¿está bien? o sea a toda costa queremos que el que nace sobreviva biológicamente ¿sí? por eso están las incubadoras por eso enseguida se activan un montón de se lo vacuna y un montón de protocolos no sé quién haya participado de un nacimiento se daría cuenta o sea nuestro centro en la actualidad es la biología y no el ingreso a lo social de ese niño digamos ¿no? o el ingreso a la sociedad de ese niño de hecho alguien llega a dejar un niño en la calle porque no merece por alguna razón ser aceptado en la sociedad y va preso ¿no? o sea totalmente en un lugar totalmente opuesto a aquella antigua agresia como se extrañe como se extrañe como que no funciona muy bien esto de la web podemos probar con el con el sistema por plataforma de Eva del que fue con el que nos conectamos la vez pasada y no anduvo bien lo que va a decir o va a continuar diciendo ahí lo que dice es que bueno hay como una especie de pasaje se va siguiendo más o menos a grandes rasgos ahora voy a eso que dice Ignacio pero ahí en el chat ¿se va pudiendo seguir? bien Adela dice que se corta bueno voy a intentar hablar despacio igual para que no se corte tanto en el momento bien iba a ver con una algo que decían ahí en el chat Ignacio creo Ignacio Pérez ¿tiene que ver con el concepto de nacionalismo como lo conocemos en la actualidad? bueno podría ser o no podría pensar ¿sí? de eso después también lo vamos a ver más adelante como el nacionalismo apela justamente a la noción de comunidad ¿sí? especialmente los nacionalismos radicales si se quiere ¿no? toda la noción de patria de nacionalidad de nación apela a la idea de comunidad está bien en el fondo más allá de que la nombre o que no la nombre apela a la noción de comunidad y si ustedes ven en la actualidad por ejemplo cuando especialmente aparte en los momentos de crisis está bueno porque si ustedes escucharon las conferencias de presidencia cuando mira por sí misma digamos sin que alguien venga a decirte lo tienes que hacer como la de quedarse en casa a lo que se apelaba constantemente era al patriotismo y nacionalismo ¿no? al nos cuidamos entre todos a de estas salimos salimos entre todos ¿está bien? hay que hacer esto por la comunidad ¿está bien? se apelaba siempre a ese nacionalismo a ese a ese carácter patriótico cuando cuando se dice bueno tenemos que nosotros poder contraer ¿está bien? ahí está funcionando una noción de comunidad claramente para que eso sea posible para que esos discursos sean posibles ¿está bien? de hecho eso después otros autores lo retoman y podemos decir algo más con respecto a eso bueno lo que va a seguir diciendo ahí este Leukovic es este que bueno que en este sentido por lo menos en la polis griega lo que había más que una noción de individuo era una noción de ciudadano ¿por qué? porque el ciudadano a diferencia de la noción de individuo es el que se debe justamente a la ciudad el que se debe a la polis ¿está bien? o sea lo que le da a esa persona identidad si quiere o carácter si se quiere es la polis es la ciudad ¿está bien? en términos de que es el espacio de lo público el espacio común etcétera cosas que después vamos a ver no nos vamos a meter con eso ahora lo vamos a ir viendo durante el año pero la concepción de ciudadano no es lo mismo que la concepción de individuo ¿está bien? pensarse como ciudadano no es lo mismo que pensarse como individuo ¿sí? y lo que va a decir Low Quotes es con el proceso de los estados nacionales y de la modernidad ¿sí? aquella noción de ciudadano se va a ir perdiendo en pro de una noción específicamente en la actualidad de consumidor ¿sí? del individuo como consumidor ¿está bien? hasta se puede podríamos decir como usuario ¿sí? como usuario de un servicio o como consumidor de un servicio o de ciertos bienes que se yo ¿está bien? justamente para que eso sea posible la noción de comunidad tiene que ir perdiendo valor ¿está bien? tiene que ir perdiendo valor para que no sea ya lo que no sea con la comunidad con lo que se identifica el individuo sino consigo mismo ¿está bien? y con su derecho a consumir con su derecho a ser usuario de los servicios ¿sí? eso dice Low Quotes tiene que ver específicamente porque lo social se va instalando como forma dice él de cuantificar ¿sí? ya no importa la cualidad del individuo como cuando el individuo ha pensado como ciudadano sino la cantidad que el Estado puede administrar ¿está bien? entonces lo social tiene más que ver con lo cuantitativo la estadística etcétera ahí hay un texto que luego lo vamos a ver más adelante también que es de Hannah Arendt de la condición humana donde justamente con la modernidad y la salida de lo económico que era del orden del hogar ¿sí? al orden de la política junto con la estadística dice Hannah Arendt va conformando lo social algo que antes en la antigüedad no existía como noción porque vamos a decir la noción que estaba si se quiere que dominaba era justamente la noción de comunidad ¿está bien? o la noción de ciudadano como sujeto político si ustedes quieren ¿está bien? pero eso lo vamos a ver más adelante lo tiro ahora más como para que quede ahí sonando más adelante bastante más adelante lo retomaré para hablar justamente de lo público de lo privado y de lo social bien ¿cómo vamos? finalizando este apartado 2 o mejor vamos a pasar ya directamente porque si no se nos va a ir demasiado el tiempo al apartado 3 de este mismo texto en el punto 2 ¿sí? vamos a leer un fragmento ahí porque lo que va a hacer estos autores lo que van a hacer es plantear una diferenciación entre enfoque y posición ¿sí? entre estas dos palabras va a decir una cosa es el enfoque comunitario que implica que alguien determine un enfoque sobre otra cosa ¿sí? donde la comunidad en el enfoque pasa a ser objeto esto recuerda lo que dijimos al principio y otra cosa es la posición que se asume va a decir Teo Covis ¿no? la posición comunitaria es muy distinto al enfoque comunitario porque la posición significa la comunidad posicionándose como tal ¿está bien? entonces ahí voy a leer brevemente el punto 2 de ese apartado 3 ¿sí? el punto 2 dice así la posición comunitaria es una posición que adopta efectivamente lo que hasta entonces no era comunidad cuando se planta como comunidad ¿no? o sea cuando cuando la comunidad asume la posición de comunidad es cuando efectivamente se presenta ¿no? el acto de nominación y posición de sí propia como comunidad es fundante de su recorrido activo o sea que asuma esa posición en una comunidad es lo que la pone en un lugar de sujeto esta fundación como la de cualquier vínculo social activo no da lugar a una permanencia sustancial sino una vitalidad precaria ¿qué significa aquí precario? significa que nada asegura su permanencia sino es la propia actividad de creación y recreación de sus propios vínculos su modo de organización las estrategias de autoafirmación precario no habla de una debilidad sino de una condición inherente a los lazos sociales activos ¿está bien? o sea lo que va a decir o lo que va a poner acá en juego Low Covids es que la comunidad no es algo que vamos a decir así se hizo de una vez para siempre sino que constantemente se tiene que estar produciendo digamos y se produce la comunidad en hacer su propio recorrido en ser activa en tomar una posición como sujeto de su propio recorrido por lo tanto una comunidad no es algo que está hecho de una vez para siempre sino que es algo que constantemente hay que mantener activo que hay que mantener que hay que estar produciendo por lo tanto quiere que algo estático como decir esta es la comunidad históricamente no no es una posición activa ser una comunidad es estar activo en la elaboración de su propio recorrido ¿está bien? lo cual lleva esa idea a que cuando pensemos por ejemplo este tipo de espacios pensemos en si se quiere colectivos o conjuntos que toman una posición y que de su propia posición de su propia actividad de su propio hacer surge su ser comunidad ¿está bien? por eso en cierta medida Leucois plantea que es muy importante entender a la comunidad desde sí misma y si se quiere podemos decir escuchar su propia posición que irá desde un lugar de afuera como técnico establecer diagnosticarla planificarla dirigirla etc ¿está bien? porque ahí lo que estaríamos haciendo es matar el propio recorrido que tiene que ser de la propia comunidad ¿está bien? como sujeto activo ¿sí? esto un poco por ejemplo con lo que decía Nicolás creo que era ¿no? o quien intervenía ¿cómo vamos por ahí? Jimena García está levantando la mano para hablar ¿no? vieron que en el chat tienen una función que es levantar la mano y bueno capaz que fue sin querer pero para corroborar bien tranquila no hay problema yo tengo una duda Jorge vamos arriba si hablar de posición de una comunidad es posicionarla desde su sujeto y desde su como lugar activo hablar de enfoque sería lo contrario sería objetivizarla claro lo que plantea por lo menos Leo Kohl's ¿no? sí lo que dice es que todas las nociones que tienden a entenderla como un como un enfoque de algo que es lo sustantivo la ponen en el lugar de objeto pasivo ¿está bien? de ciertas políticas comunitarias y que tome posición significa que la comunidad toma posición que se posiciona como tal ¿está bien? el que produce la política el técnico si se quiere que viene de afuera o del estado en esta mirada que plantea Leo Kohl's ¿no? no puede asumir posición comunitaria ¿está bien? el que tiene que asumir esa posición es la propia comunidad ¿está bien? por eso cuando se habla no en términos de enfoque sino en términos de posición la que puede ocupar el lugar de la posición es la comunidad misma por lo tanto cuando se posiciona la comunidad toma un lugar activo y en ese momento que toma ese lugar activo es que produce a la propia comunidad por eso esta noción de precariedad ahí es fundamental porque es en la propia actividad en el propio hacer de la comunidad como sujeto activo que produce la comunidad ¿sí? y hay una pregunta de Gastón produciendo en el sentido de producción o de identidad en ambos si se quiere ¿está bien? en ambos porque evidentemente aunque acá no lo especifica tanto Leo Kohl's hay funcionando y está bueno esa pregunta porque no dejamos este link para más adelante pero está bueno que aparezca en esa producción de una comunidad efectiva de una comunidad que se posiciona como tal implica necesariamente una identidad o sea si hay la comunidad sustancialmente concretamente que se posiciona como tal es porque hay un otro por fuera de esa comunidad que no pertenece por lo tanto el pertenecer a esa comunidad al asumir esa posición lo otorga a quien está dentro una identidad ¿está bien? una identidad que no es compartida por el que queda fuera ¿sí? es compartido solamente por el que está adentro está bueno porque en la noción de identidad aparece justamente mucho esta cuestión de lo que hablábamos hoy al principio de las miradas ¿no? una mirada como propiedad ¿está bien? ¿qué es esto de la identidad? tiene que ver con una idea una característica una propiedad una cualidad con la cual yo me identifico o sea con la cual me constituye subjetivamente a mí de determinada manera yo soy uruguayo por ejemplo tengo garra ¿no? ¿se entiende? algo bien de nuestra identidad por decir algo ¿sí? algo a lo que se apela justamente o se ha apelado por ejemplo con todo esto del coronavirus ¿no? de esta salimos todos juntos con garra como nos caracteriza a los uruguayos ¿no? se apela a una identidad que nos da una propiedad que es la propiedad de ser fuertes de tener garra ¿está bien? a diferencia de otros que no ¿sí? de hecho otros nos reconocen esa identidad como cuando los argentinos hablan de los uruguayos dicen ah porque ustedes tienen garra la garra charrúa ¿está bien? para ver cómo funciona eso cómo en esas palabras que nadie dice la palabra comunidad está funcionando esto ¿está bien? está en sí funcionando esto bien seguimos ¿está bien? Jorge ¿puedo decir algo? sí, sí por favor no que hay un libro que salió hace poco de Aldo Mazzucchelli que se llama el estilo del fútbol uruguayo para que voy a leer la etapa del ferrocarría del tango del estilo del fútbol uruguayo entre 1891 y 1930 dice que el concepto de garra charrúa lo construye el periodismo argentino para justificar que estoy resumiendo 200 páginas del libro ¿no? este para justificar sobre todo el periodismo argentino ¿no? porque el periodismo francés en en las finales de Colombia digamos en las finales europeas este no sé en los diarios europeos no se habla de garra sino del buen juego de la técnica etcétera y es en los años 30 40 o sea posteriores a la a la final es el periodismo argentino que construye la idea de garra para para justificar que se le ganaba con un buen juego este haciendo que los que el que la fama del fútbol uruguayo era pegando digamos ¿no? era metiendo pechera metiendo hombro etcétera que era además un estilo de juego del momento ¿no? este pero que no era justo el estilo de juego de los uruguayos este nada porque para pensar esta construcción de la otredad que decía sobre hoy es bien interesante como los los otros también pueden construir discursos sobre 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 nosotros incluso este Eduardo Arquetti cuando cuando habla sobre el estilo de fútbol argentino agarra la revista el gráfico este y dice dice un poco eso también que la idea de de gambeta o de o de 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 hacerle un dribbling al rival este tiene que ver con un engaño y con una forma de juego de los argentinos que lo que lo hacía hacía un juego más vistoso en el juego individual ¿no? pero en realidad era un discurso construido por el gráfico no realmente por cómo jugaban los los argentinos necesariamente nada para pensar que incluso adentro de los propios países también se construye un discurso este y que muchas veces bueno en fútbol y patria la barcelo dice está asociado con las relaciones entre estas formas del cuerpo como el deporte y la nación ¿no? es decir los cuerpos que más se ven que en ese caso en el periodo que estudia él en Argentina de los 70 de 80 este es el el cuerpo de los futbolistas y cómo se ve reflejado ese cuerpo y esas formas en el discurso patriótico también para conectarlo de vuelta con la idea de nación y comunidad es decir de alguna manera el discurso patriótico lo que intenta unir o pasó también con el mundialito del 80 este que los militares lo agarraron después que ya estaba organizado este como difusión del nacionalismo y también pasó con las olimpiadas de Berlín nada ejemplos también fuera yo no te escucho Jorge no sé si apagaste el micrófono no no te escuchamos Jorge ahora no te escuchamos no no te escuchamos Jorge ahí sale como que tenés el micrófono apagado porque lo acabo de apagar ahora se escucha perfecto no sé qué pasó pero yo tenía el micrófono como no lo tenía apagado acá pero le di apagar y prender varias veces y arrancó un poco como la tele vieja que había que pegarle de costado para que funcionara bueno a ver quería comentar un poco algunos chats que estaban que aparecían ahí que me parece que sigan un hilo que estaba bueno y que nos da pie también para entrar a otro texto ahí Sergio decía los símbolos o lo simbólico entonces puede ser tomado como elemento de identidad ya sea para la comunidad o nación entonces bien por las dudas no más porque aparte ustedes ya vienen con cierto trabajo con respecto a la noción de lo simbólico si no lo entendemos en la noción de lo simbólico como el RSI lacaniano si no lo tomamos por ese lugar de lo simbólico si y pensamos en los símbolos como elementos de identificación si perfectamente podemos decir que los símbolos como los símbolos patrios la bandera el himno el cuadrito de Varela o el cuadrito de Artigas también son símbolos patrios son símbolos que otorgan identidad perfectamente tanto por una comunidad como por una nación perfectamente digo eso lo de lo simbólico porque en lo simbólico puede estar como metiéndose otra cosa que puede tener más que ver con el RSI y no sería esto de lo que estamos hablando en este momento por lo menos después capaz retomo una cosa de eso pero más adelante esa producción de individualidad lo produce su propia comunidad o puede venir del exterior y que esa comunidad se apropie de ella ahí está buenísimo esto que plantea Diego como pregunta era el ejemplo de la garra charruga era el ejemplo de la garra charruga del libro que les comenté perfecto exactamente y en esta noción de apropiarse que estaba poniendo ahí me parece que justamente tiene esta esta funciona ahí justamente esto que decíamos al inicio que es una noción que tiene por detrás la noción de propiedad por eso nos podemos apropiar o sea solamente nos podemos apropiar de algo que se constituye como propiedad lo contrario no nos podemos apropiar ¿está bien? entonces esa garra charruga como decía este Bruno nos da no es nuestra aparece como propiedad y entonces nos apropiamos de ella y empezamos hablando nosotros mismos como garra charruga al margen de que nos constituimos por lo que otros dicen y no por lo que nosotros mismos decimos o no lo que se constituye ahí es una noción de propiedad que está por detrás de la idea de identidad nos da identidad una propiedad ¿está bien? y eso es importante que ustedes lo tengan ahí de vuelta porque todas estas miradas de comunidad implican por detrás una noción de propiedad funcionando ¿está bien? después vamos a ver con otros autores cómo hay elementos de contradicción justamente en esa noción de propiedad eso igual lo dejamos para más adelante no nos vamos a meter con eso ahora pero que nos queda ahí como funcionando ¿está bien? como en el recuerdo está bien y es la identidad nos permite separar y distinguirnos del otro ahí como plantea Sergio perfecto eso también dejémoslo como en el link la idea de la separación a través de la identidad y acá hay algo que dice Ulises que me parece que es importante a modo de pregunta también ¿yo puedo reconocerme como individuo y a la vez ser perteneciente a una comunidad que me identifique como tal? bien con eso vamos a meternos en el siguiente texto porque ahí el análisis es especialmente psicológico si se quiere ¿está bien? o la psicología por lo menos trabaja si se quiere especialmente en esos términos ¿cómo? como individuo puedo pertenecer a una comunidad que el pertenecer a ella en algún punto me saca del lugar de individuo ¿está bien? ¿cómo pueden convivir la individualidad con el llamado colectivo de la comunidad ¿está bien? ese es un problema o ahí se instala por lo menos un problema con la cual la psicología va a elaborar su forma de ver eso ¿está bien? ahora nos vamos a meter en eso bien después ahí lo que dice Juliana ¿está bien? y después ahí Jorge también hay una otro tema que se instala que es la relación entre la legalidad de ser uruguayo ¿no? de haber nacido en Uruguay o sea por las dos vías haber nacido en Uruguay haber sido ser ciudadano legal o sea ser extranjero legalizado o haber nacido en otro territorio pero ser hijo de padre o madre oriental o sea la forma de ser ciudadano uruguayo este o sentir la tradición por así decirlo del pueblo uruguayo ¿no? este porque yo puedo ser uruguayo este pero no sentir las tradiciones y estar formado en en San Javier con los rusos y bueno yo qué sé comer pepinillos y y cultivar girasoles y no sé claro este lo que hacen los rusos en San Javier digamos este pero pero eso no me hace que no sea uruguayo ¿no? porque nazco pero pero vivo digamos por así decirlo en otra realidad este o soy uruguayo porque soy hijo de madre oriental y eso me hace uruguayo madre o padre oriental y este pero vivo en Francia de toda mi vida no sé pero otra cosa es este que todos los uruguayos tengamos que tener garra que todos los uruguayos tengamos que comer carne este o que todos los uruguayos tengamos que hinchar por la por la selección ¿no? esos son digamos los elementos identitarios que están en disputa en disputa la legalidad se disputa un poco menos porque la legalidad este tiene que ver con las leyes ¿no? y se disputan en otros en otras en otras instancias este pero los elementos en disputa constante por ejemplo el de comer carne el de hinchar por la celeste etcétera este que están en el discurso constantemente por así decirlo este es un poco más complicado de definir ¿no? o sea yo no podría decir que alguien es uruguayo o no es uruguayo ¿no? porque porque come o no come carne y eso es un después estarían los elementos un tercer grupo de elementos serían los elementos mitoprácticos es decir aquellos elementos que reproducen uruguayés ¿no? este por ejemplo o uruguayés y o patria uruguaya por ejemplo la bandera el escudo las cosas que vos dijiste o el tema del uruguayés más la cuestión del mate y la cuestión y la cosa cotidiana digamos para tomar elementos que hacen a la discusión sobre comunidades que están en juego ahí perfecto sí creo que un poco acá lo que plantea Ulises está lo que está trayendo vos ahora Bruno ¿no? y y esto que plantea también Juliana de que vamos tomando como discursos propios y no lo construimos de nosotros mismos este en eso que dice ahí Juliana se conforma esta idea de que que plantea Leo Coates ¿no? o sea nos apropiamos de un discurso de otro que nos mantiene en un lugar de objeto a diferencia de construir nosotros mismos nuestro propio discurso que nos pone en un lugar activo de sujeto ¿está bien? ahora lo que está funcionando ahí necesariamente es una noción de un nosotros y lo que tiene que ver con ese nosotros es la noción de identificación ¿está bien? con todo esto que estaba aprendiendo ahora por ejemplo Bruno ¿está bien? y con las propiedades que nos identifican y con lo que eso produce que después lo vamos a ir abordando ¿está bien? voy a saltarme a otro a otro texto para por lo menos empezar hoy igual este es de Marisa Montero que es una psicóloga venezolana que tiene un libro que se llama Introducción a la Psicología Comunitaria ahí aparece un PPT que remita eso perfecto muchas gracias Gonza bien y ahí bueno desapareció ahora pero si ustedes van a la página creo que era la la 198 a ver ahora vamos a empezar justamente a ver todo este problema del nosotros el ellos la identificación y las formas en que la psicología a ver Marisa Montero el asunto es que de repente por lo menos en el Uruguay no digo todos en todos sus ramas pero ha sido Marisa Montero ha sido como un referente para pensar la psicología comunitaria y de hecho ella o sea vamos a decir esa disciplina dentro de la psicología la psicología comunitaria y de hecho esta autora plantea sobre otros tantos que han ido constituyendo esta disciplina como psicología comunitaria ¿está bien? igual no significa que esto sea así toda la psicología y esto es lo que dice Marisa Montero ¿sí? vale la salvedad pero se ha vuelto un referente por lo menos para la psicología en el campo del trabajo comunitario lo que sus planteros y lo que aparece acá va a ser un ahí Juliana pregunta no escucho bien el título es el texto de Marisa Montero introducción a la psicología comunitaria en la página 198 estaríamos ahora que es lo que aparece ahí en el PPT vamos a arrancar con la lectura de esa cita dice la comunidad supone relaciones interacciones tanto de hacer y conocer como de sentir por el hecho de compartir esos aspectos comunes ¿vieron? ya aparece acá nuevamente esta cuestión de que hay algo un algo una cosa común que se comparte ¿está bien? lo común tiene que ver con una cosa con una propiedad que se comparte ¿está bien? en este planteo de Montero eso después por ejemplo Expósito va a atacar justamente eso diciendo que lo común justamente es lo contrario a la propiedad por lo tanto lo común no es un algo una cosa que se pueda compartir eso lo vamos a ver luego ¿está bien? pero para conectar cuando veamos eso con estas cosas ¿está bien? entonces dice sigo ahí en la cita y esas relaciones no son a distancia se dan en un ámbito social en el cual se han desarrollado histórica y culturalmente determinados intereses y ciertas necesidades un ámbito determinado por circunstancias específicas que para bien o para mal afectan de mayor o menor grado a un conjunto de personas que se reconocen como partícipes en esto se reconocen implica una identificación el reconocimiento ¿está bien? que se reconocen como partícipes que desarrollan una forma bueno de identidad social debido a esa historia esa cosa compartida esa historia compartida y que construyen y que construyen un sentido de comunidad ¿está bien? que esto es un poco lo que decía Bruno hoy recién de esta cuestión de que al margen de que yo sea uruguayo estatalmente mi sentido mi sentido mi sentido de comunidad puede implicar ser ruso más que uruguayo ¿está bien? me siento en comunidad más con lo ruso que con lo uruguayo por más que mi cédula me identifique como uruguayo ¿está bien? mi identidad mi sentido de identidad es rusa igualmente definido en mayor o menor grado entre los componentes de ese grupo social pero identificable en el pronombre personal de la primera persona del plural nosotros o sea que el sentido de comunidad que esa identificación en esos aspectos compartidos en esas interacciones en esas relaciones van constituyendo o generando un nosotros que lo pone destacado ahí Montero ¿no? en esa cursiva este bien ahí vieron que se condensa bastante de lo que hemos venido planteando y hablando por ejemplo en esa cita puntual ¿no? ¿cómo la cómo se piensa o cómo la psicología va a pensar específicamente en la constitución de ese nosotros a través de la noción de comunidad la comunidad implica un nosotros implica un sentido de pertenencia de comunidad ¿está bien? con esto que decía Bruno antes que me había quedado colgado simplemente para pensar justamente y también con esto del sentido de comunidad uno podría decir bueno ¿quiénes son los guaraníes? rápidamente ¿quiénes son los guaraníes? pregunta ¿a quién identifica? ¿alguien dice otra cosa? paraguayos a la una paraguayos a las dos paraguayos a las tres indígenas los paraguayos perfecto bien rematado los paraguayos entonces es bien interesante ¿por qué? porque nosotros identificamos a los paraguayos que es un estado moderno el paraguay no es un pueblo indígena el paraguay es un estado moderno como el uruguay como la argentina como el brasil como bolivia y sin embargo los guaraníes eran una nación previa a los estados modernos una nación indígena ¿sí? que abarcaba lo que hoy abarca administrativamente el estado paraguayo pero también parte del estado boliviano parte del estado argentino parte del estado brasilero y parte del estado uruguayo o sea en Uruguay en lo que hoy es el Uruguay existían especialmente al norte los guaraníes ¿está bien? entonces si bien quizás su concentración podríamos estar es decir está en el Paraguay ¿no? de hecho en el Paraguay su lengua materna es el guaraní y se habla y hoy en día si no me equivoco el propio sistema lo enseña después de reivindicaciones indígenas este el estado la identificación del estado recorta a que un guaraní que se identifica más con otro guaraní y que hasta hablan la misma lengua en un lugar es boliviano y en otro lugar es paraguayo en un lugar es paraguayo y en otro lugar es argentino ¿está bien? o sea el recorte que hace el estado nación y la necesidad de dar identidad a eso hace que un mismo guaraní hinche por una camiseta rayada entre blanco y rojo y en contra de una camiseta totalmente lisa verde cuando en realidad son la misma nación ¿está bien? para ver cómo funciona esto de las identidades del funcionamiento del estado haciendo dando identidad para conformarse como estado ¿sí? hasta en detrimento de esos pueblos originales que no tenían esa división geográfica que el estado plantea sobre la cual constituye o construye luego una identidad nacional con banderas con himnos con distintos símbolos que dan identidad particular separado de ese otro que es de otra identidad de otro estado ¿está bien? y que sin embargo tenemos un mismo origen si se quiere en términos de lo que era la nación guaraní por ejemplo ¿no? ¿cómo funcionan estas cosas ahí? Jorge ¿me dejás hacer alguna precisión sobre lo guaraní? Sí, sí, por favor por favor en realidad lo guaraní no lo podríamos llamar nación porque el concepto nación es posterior a lo que hoy se clasifica como una macroetnia ¿no? cuando se habla de grupos precolombinos se habla de macroetnia tal macroetnia tal e incluso imperios en el caso de aquellos que tuvieron grandes asentamientos y grandes construcciones porque eso era lo que determinaba el proceso civilizatorio ¿no? o sea tener asentamientos o sea creaban fuego o sea dejar de ser nómades dejar de desplazarse constantemente ¿no? la macroetnia guaraní conservó características nómades incluso se va a escuchar la idea de Tupi guaraní porque dentro de la macroetnia guaraní había dos grupos que ocupaban gran parte de Sudamérica unos que estaban contra la cordillera y otros contra el océano y algunos fueron traídos como esclavos cuando Bélgica Holanda etcétera subieron el precio de los esclavos en 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 el periodo colonial entonces muchos de los de los Tupi guaraní bajaron digamos del norte y fueron esclavizados en Uruguay por las haciendas porque ya no se podían traer negros este y bueno todos sabemos la historia cómo fue además se decía en en las crónicas se dice que el Tupi guaraní era mucho más disciplinado que los nativos que había en Uruguay estaban más acostumbrados a que nadie los mande los Tupi guaraní ya venían disciplinados por el imperio portugués que era lo que teníamos cerca entonces digamos hay una especie de la mayoría de lo que había digamos cuando se empiezan las primeras escrituras históricas la mayor parte de lo que de lo que había en Uruguay ya era un mestizaje entre Tupi guaraní Charruga Minuane Genoa y todo lo que ya había en la vuelta entonces a veces es difícil también diferenciar a no ser que se hagan determinadas pruebas de ADN de carbono etcétera si la descendencia es realmente de Charruga de Tupi guaraní y toda una movida digo porque el concepto nación no se aplica aunque sí podemos pensar la idea de comunidad para el caso Tupi guaraní perfecto bien está perfecto ese detalle capaz que normalmente se usa la nación como la nación de nación capaz que más como lo usé yo aunque especialmente desde la antropología como trae Bruno se precisa mejor el término como lo que está haciendo Bruno y me parece que es más que correcto está bien o sea que seguramente en más de una ocasión igual caiga en la imprecisión que acaba de destacar Rubén que eh Rubén Bruno que yo caí está bien pero bien ahí recordamelo Bruno bien siguiendo nos dejamos por menos 5 minutos para el final por cualquier otras dudas o lo que sea y quiero como por lo menos cerrar con este texto también aunque lo veamos es optativo o sea que no es obligatorio este de Montero pero verlo por lo menos igual alguna cosita pequeña está ahí también en está en la página 201 pero está ahí el recorte en el PPT dice por lo tanto cuando hablamos de comunidad no nos referimos a grupos homogéneos pero así a grupos compuestos por individuos que comparten y ese individuo está destacado que comparten conocimientos de vuelta comparten cosas propiedades que comparten conocimientos sentimientos necesidades deseos proyectos cuya atención beneficiará beneficiará al colectivo beneficiando así a sus miembros entonces acá se mete en este problema que no me acuerdo quién ahora en el whatsapp decía en el whatsapp en el chat decía la relación entre comunidad e individuo y se mete en un problema que me parece que no logra salir porque me parece que le faltan algunos elementos teóricos quizás como para poder salir que es como aquella comunidad que si comparte todas estas propiedades o sea que nos identifica o sea en la cual todos compartimos la historia la cultura el interés ¿no? o sea que nos iguala la noción de comunidad desde ese lugar tiende a decir es algo que nos iguala que nos hace iguales que nos identifica ¿está bien? que nos hace uno ¿cómo eso puede respetar la singularidad de la individualidad? porque lo individuo lo indivisible hace referencia a una unidad o sea a algo que justamente se separa de otra unidad o sea que para mantenernos separados como individuos ¿está bien? o cada individuo es una comunidad o si hay una comunidad de individuos esos individuos tienen que ser igualados tienen que ser homogeneizados claro el problema es que ahí esto nos hace referencia a nociones de comunidad totalizantes totalizadoras ¿está bien? que tratan a todos los individuos como iguales como homogéneos digamos homogeneizantes y es un problema plantearse una comunidad o querer vamos a decir así intentar de producir una comunidad de homogéneos ¿está bien? porque especialmente de vuelta con lo que decía Leo Covis en la modernidad y en la actualidad el precio digamos a dejar la individualidad es muy caro ¿está bien? o sea nadie quiere dejar su individualidad a nadie que le propongan ser comunidad homogénea se va a embarcar en esa en esa en esa idea si se quiere ¿está bien? entonces la psicología intenta de pensar y de posicionar un pensamiento comunitario pero se encuentra con el problema de que si la comunidad identifica y iguala ¿cómo hacemos para respetar al individuo que la psicología obviamente quiere respetar? ¿sí? porque así como la sociología es el estudio de las relaciones sociales en tanto sociedad la psicología es el estudio de las relaciones individuales en tanto individuo ¿está bien? la propia disciplina apunta al individuo a la constitución del individuo es bien interesante perdón Jorge el ejemplo que traíamos antes porque cuando se habla del genocidio de charrúa de sal si puedes no se habla digamos de la historia posterior que es cuando varios de los charrúa fueron asesinados los hombres y las mujeres fueron a parar como esclavas a casas de Montevideo o a estancias y en los años posteriores la cuenta creo que es Vidarte y Barran si no me equivoco que en los 40 años posteriores la mayor parte de los hijos nacidos en Uruguay eran hijo de dueño de estancia y criada obviamente nativa o hijo de dueño de estancia y criada pero cuando los iban a escribir no le ponían el apellido nativo porque o charrúa o baraní o para el caso que nos ocupa de la charrúa porque estaba mal visto tener un apellido de la charrúa entonces le ponían el apellido Colono dígase Rodríguez Márquez Fernández Pérez entonces y obviamente se iba adiestrando a esos hijos a la cultura europea por lo tanto una de las cosas que se dice que no fue solo un genocidio sino un mendocidio porque en ese sentido se fue europeizando en sentido homogéneo no solamente mediante un genocidio y una extradición y además una esclavización de las mujeres niñas y niños a las personas sino que además mediante el mestizaje y la adopción de ciertas normas que fueron digamos utilizadas como costumbre se fue erradicando la cultura de esas personas para para que fuera desapareciendo de alguna forma una de las dificultades que tienen los grupos el charruismo actual es recuperar todo eso recuperar los apellidos recuperar las trayectorias de sangre recuperar todo eso porque pasaron digamos tantos años de cosas perdidas que se perdió toda esa identidad no solamente ideológica sino de todas esas esas costumbres que hasta son difíciles diferenciar con las otras macroeñas que estaban en la vuelta ahí Bruno con esto que estás trayendo como ejemplo una cosita más nada más que bien interesante que justamente lo que se hacía era separar al hijo de su madre ¿está bien? para matar justamente la lengua que era por donde todo esto que si se quiere no es la biología se transmitía entonces ya no era solamente si se quiere la contaminación sanguínea entre el europeo y el nativo para vamos a decir para ir modificando si se quiere la carga genética biológica sino que era necesario separar a la madre del hijo porque aunque se modificara la carga genética biológica si se mantenía la lengua la cultura seguía siendo transmitida porque la cultura se transmitía por medio de la lengua de las propias palabras ¿no? entonces qué interesante que es en esto que trae Bruno cómo es fundamental la cuestión en esto del lenguaje lo tiro también como un link para cosas que después vamos a ir viendo y qué sé yo pero cómo es fundamental en esta cuestión el lenguaje y quiero cerrar este apartado porque aparte esto se corta y se corta el Webex con simplemente una definición que no está ahí en el PPT eso es con lo que vamos a continuar la clase que viene que dice en Montero en la página 207 para aquellos que hayan descargado el texto en la página 207 dice una definición de comunidad y la define así una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución su tamaño puede variar que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social o sea de vuelta en esta noción hay una noción de conjunto de individuos que conforman una unidad y la unidad y el problema teórico que tiene esta definición o que le podríamos establecer a esta definición es que la noción de unidad implica lo indivisible está bien sí está bien lo indivisible ¿no? está bien la unidad es el individuo en términos de de algo que no es no se puede dividir por lo tanto cualquier noción de unidad en algún punto va a apelar a una cierta homogeneidad ¿está bien? entonces la noción de comunidad que intenta plantearse al conjunto como unidad como un nosotros como una identidad particular en algún punto no puede sostener la idea la idea de que en esa unidad hayan individuos diferentes o sea no pueden sostener la diferencia lógicamente entra en cortocicuito digamos ¿está bien? y eso después lo dejo ahí de vuelta planteado porque lo vamos a retomar más adelante con otros textos para entender a qué me estoy refiriendo con esto ¿está bien? bueno faltan tres minutos o sea que capaz que dejamos un poco abierto a comentarios y a dudas y la que viene seguimos y sí simplemente recuerden que por medio de la plataforma EVA el contacto con los orientadores lo vamos a ir realizando esta semana ¿puedes subir el PowerPoint? la presentación sí después lo vamos a subir sí gracias esperemos que la podamos subir a EVA la clase grabada sí esperemos que se haya grabado y que la podamos subir y el del martes si no sabemos bien si quedó grabado creo que ahí uno tiene más claro porque tuvimos algunos problemas técnicos si es que quedó grabado lo vamos a subir y o si no va a quedar por no ha subido igual el del jueves creo que quedó grabado y que si bien son orientadores distintos el teórico fue lo mismo no, no quedó grabado la primera la primera la primera la primera la primera este está haciendo grabada este va a quedar colgado y el del martes pasado no va a quedar la particularidad de lo que planteó cada orientador porque eso fue el martes pero la otra parte de generalidad digamos de la presentación del martes es la misma que la que queda colgada del jueves hicimos exactamente la misma ¿está bien? o sea que por lo menos eso viendo la clase del jueves lo tienen dudas preguntas nos queda un minuto porque esto cuando se corte se va a cortar y nos vamos a ver el martes que viene con la lectura del texto de Freiman y Rosal y el texto de De Marinis ¿está bien? son dos que vamos a abordar la clase que viene y que no la abordamos en este el espacio con otro orientador específico va a ser a través de la EVA y dentro de un par de clases va a haber un taller concreto donde se van a poder encontrar en este mismo horario con su orientador todos los estudiantes que están con su orientador después aparte en la EVA sigan entren a la EVA y vean cada uno hay una pestaña para cada orientador se meten en la pestaña de su orientador y ahí van a tener un tipo de intercambio que el orientador o la orientadora en cada caso les va a proponer los textos son el de de Marinis 16 comentarios sobre comunidad y el de Freiman y Rosal que es comunidades ilusorias esos dos van son obligatorios y van para la que viene están en la carpeta de textos obligatorios en la clase 2 de la EVA ¿se terminó? ¿o siguen ahí? bien creo que un minuto más podemos seguir nos vamos sí, nos vamos bueno ¿cómo estuvo? rápidamente medianamente estuvo muy bueno ha sido un placer bueno me alegro bueno por lo que veo más o menos va bien la cosa lo del orientador que preguntaba ahí uno es este en cada si ustedes entran a la EVA van a ver que hay pestañas en cada una de ellas ahí está el nombre de un orientador o una orientadora ¿está bien? ustedes van para ahí adentro y les va a aparecer una propuesta por parte de la orientadora o del orientador de cómo ir trabajando esta semana o la semana que viene ¿está bien? porque pueden ser variadas les propondrán verse por este medio virtual les propondrán revisar trabajos de años anteriores les propondrán otro tipo de cosas ¿está bien? pero entren y vean y vayan bien algunos capaz todavía no proponen nada tranquilos cuando aparezca lo harán ¿sí? Jorge en el caso mío que yo tengo armada la pestaña distinta se tienen que suscribir a los foros dependiendo de en qué en qué referencial están se tienen que suscribir a los foros para que les lleguen los mensajes ¿no? perfecto el referencial 1 al 10 que están con Lorena Cabrera entran a la plataforma y se inscriben en los foros correspondientes y podemos empezar a dialogar a partir de ahí perfecto ¿algo más? ¿algo más? bueno nos vamos entonces nos vamos si no hay más nada ninguna otra consulta nos vamos bueno placer esperemos que en algún momento nos podamos ver pero bueno por ahora seguimos por acá nos vemos el martes que viene pasen bien hasta luego chao chao nos vemos chao hasta luego si Jorge si era ayer que te estaba pasando el pdf perdón hola vamos a dejar de grabar ¿pongo a detener? si